Noticias de carácter judicial, porque en uno de los juicios que se desarrolló hoy se determinó que en marzo del 2023 iniciará el juicio en contra del exdirector y el exsubdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral. En agosto del 2019, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Gustavo Adolfo Castillo González y de Beni Obdulio Román Chanquín, director y subdirector del Tribunal Supremo Electoral. En su momento, el Ministerio Público informó que se pidió la detención de los trabajadores públicos por inconsistencias en el traslado de los datos de las elecciones generales del 2019. Las inconsistencias detectadas en investigación arrojaron que los datos consignados en las actas no cuadraban con los registros digitales. Y la segunda inconsistencia se basó en que los valores de los votos sufrieron una modificación errónea, sin ninguna mala intención. En pleno año electoral se discutirá en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal si los procesados Gustavo Adolfo Castillo González y Beni Obdulio Román Chanquín son declarados inocentes o culpables. La Judicatura agendó que el miércoles 22 de marzo del 2023 se iniciará el juicio en contra del exdirector y el exsubdirector del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral. El acusado Castillo González será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, mientras Román Chanquín por destrucción de registros informáticos. Los sospechosos están en prisión preventiva, fueron beneficiados con arresto domiciliario y están obligados a presentarse a todas las audiencias. La inasistencia a una diligencia judicial provocaría la revocatoria de la libertad condicional y su reingreso a una cárcel.